Porque para nosotros tu comodidad es muy importante, hoy te voy a enseñar cómo pagar tu factura sin salir de casa. Entra a nuestro sitio web inter.com.be y en la sección Mi Inter selecciona la opción Paga tu factura. Allí podrás revisar tus facturas pendientes y realizar tus pagos en línea. Puedes pagar con cualquier tarjeta de crédito, visa o Mastercard o con las tarjetas de débito de los bancos asignados. Luego de seleccionar tu opción, sigue las instrucciones hasta llegar al final y listo. Rápido, fácil y desde la tranquilidad de tu hogar.